Jorge Luis González Hernández, quien asesinó a Lesby Berlín Rivera Osorio, fue sentenciado a 45 años de prisión por el Tribunal de Enjuiciamiento, a pesar de que la defensa de la familia había solicitado la pena máxima, que equivale a 60 años. La sentencia se declaró en la Sala 1 de Oralidad en el Reclusorio Preventivo Baronil Oriente, en donde el juez relator determinó culpabilidad media de la pena en prisión, porque dijo tuvo la posibilidad de haber actuado en una forma distinta para evitar la muerte de la joven de 22 años. Aunado al fallo, Jorge Luis perdió sus derechos políticos y tendrá que asistir a cursos de capacitación con perspectiva de género. También deberá de pagar una indemnización justa de 377.957 pesos a la familia, por gastos funerarios, a pesar de que la defensa de la familia había solicitado una indemnización de 3 millones de pesos. Después de dos años, cinco meses y ocho días del feminicidio, el pasado 11 de octubre la familia de Lesbi vislumbró la justicia, cuando se declaró culpable a Jorge Luis. Aracelio Osorio, madre de Lesbi, agradeció el fallo condenatorio y dijo que este es un ejemplo de justicia para Lesbi y para todas las mujeres que nos han sido arrebatadas.